Buenas tardes, hago reporte de la máquina Slither. Primera prueba, hay que mejorar una partecita acá de este pisador, hay que traer nivel, mejorar, ya puedes aumentar velocidades, pero están bien, está trabajando bien. Ya también el motor del gato quedó funcionando, sube y baja, ya, esperar ya mejorar pues lo estético, ponerle la luz, traer una herramienta que él necesita y ya. Gracias.